El dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano, Miguel Díaz Alejo, dijo que esa organización renovará su estructura dirigencial. El partido en este momento, a partir del cuarto congreso de todo aquí en Balaguer, aperturó para un proceso de reencuentro de las familias reformistas. Hay una comisión a nivel nacional, el pasado fin de semana estuvo acá en San Francisco de Macorís, específicamente en la circunstancia número 2, donde se está contactando a todos aquellos dirigentes reformistas que por alguna razón u otra habían abandonado la organización o algunos que estaban pasivos, para que retorne y ahora en el mes de octubre, el 13 de octubre específicamente, el partido se abocará a una renovación de todas sus estructuras dirigenciales, desde los directorios municipales hasta el directorio central ejecutivo y su comisión política y lo que será el presidente a nivel nacional de nuestra organización. Será un proceso abierto con la participación de todas las corrientes internas, incluyendo aquellos que se fueron y apoyaron una candidatura diferente a la del partido que permita social. Hemos hecho una especie de perdón y apertura, pero con disciplina y orden, donde aquellos que se fueron tienen que venir a trabajar por el fortalecimiento del partido y lo que estamos pendientes de esa fecha, del 13 de octubre, para que realmente el partido se dé a sus nuevas autoridades y se pueda colocar la organización en el camino de retomar el espacio perdido en el electorado dominicano y en la sociedad dominicana. NTN y Dalmis Arias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!